Amigos y amigas, pasamos inmediatamente a otro tema y les contamos que hoy la asambleísta Dina Farinango, quien es vicepresidenta de la Comisión de Justicia, realizó la presentación del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código del Trabajo. Esto sobre el despido ineficaz para la defensa de las mujeres embarazadas y líderes sindicales. Vamos de inmediato con este reporte que nos presenta nuestra compañera Camila Villasís, desde gestión documental de la Asamblea Nacional. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Delvin. Me encuentro en gestión documental en donde la legisladora Dina Farinango va a presentar el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código del Trabajo sobre el despido ineficaz para la defensa de las mujeres embarazadas y líderes sindicales. Escuchemos las declaraciones de Argentina. Primero de nada, quiero saludar a todos los medios de comunicación presentes. Igual manera, saludar a los asambleístas quienes me acompañan, a Mireia Pazmiño, a Ríquez. Gracias. Nosotros siempre venimos comprometidos desde la bancada del movimiento Pachacuti en seguir trabajando en bienestar de diferentes sectores sociales. Ahora estoy presentando una reforma al Código del Trabajo sobre el tema de los despidos ineficaces que ha perjudicado a mujeres embarazadas y sobre todo también a líderes sindicales. Nosotros hemos atravesado una pandemia bastante gravísima y vemos que más de 180 mil personas, en este caso, han sido despedidas de manera sin tener argumentos legales, jurídicos, peor sustentos, por parte de quienes les han contratado por parte de las empresas florícolas, al menos que yo vengo desde el Cantón Cayambe y Pedro Moncayo. Por eso es que hoy estamos de manera comprometidas trabajando en esta reforma, ya que va a beneficiar a miles de ecuatorianos nacionales. Para las personas que en este caso se determina en el artículo 195.2, que establece sólo 30 días que les da el plazo para poder presentar la acción ante el juez pertinente. Pero lo que nosotros en esta reforma estamos planteando es el tema de que existan 90 días de plazo para que puedan tener mayor tiempo y puedan tener un sustento. Con esta reforma ayudaríamos a muchas personas que, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución, determina el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Y sobre todo, que no se discrimine a aquellas personas que están en este caso en estado de gestación o a los líderes sindicales que nosotros hacemos mención. Ver las cifras desalarmantes que mujeres sólo pueden acceder a la población económicamente activa, los datos del INE, que son el 38%, para lo cual existe una desigualdad en nuestro país. Por eso es que estamos comprometidos y estamos presentando esta reforma en esta mañana. Hay una desigualdad, dice, en el tema de las mujeres embarazadas, ¿qué marco legal se viene a sustentar? Nosotros nos hemos basado, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución, lo que determina el tema de la igualdad de condiciones. Que no exista la discriminación, que hago mención a personas que estén embarazadas en estado de gestación o, a su vez, el tema de que existe una persecución, de igual manera, a los líderes sindicales. En este momento la legisladora Dina Farinango va a presentar el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código del Trabajo sobre el despido ineficaz para la defensa de las mujeres embarazadas y líderes sindicales. Esto también ella lo hace en el marco de que el día de mañana, que ya inicia el mes de marzo, que se conmemora el mes de la mujer, que sería el 8 de marzo, el día de la mujer. Ella lo que afirma es que hay que tomar medidas efectivas para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres para acceder al mercado laboral. Ella mencionó estadísticas que, según el INEQ, el 38% de las mujeres de la población económicamente activa trabaja, lo cual marca una diferencia entre hombres y mujeres de 17.2 puntos porcentuales. Lo que busca este proyecto de ley presentado son dos cosas. Que el tiempo para la presentación de la acción por despido ineficaz sea de 90 días de manera general, puesto que eso también se aplica para líderes y lideresas sindicales. Y también lo que propone el más importante avance es que durante todo el periodo de gestación se pueda presentar la acción por despido ineficaz, puesto que la persona embarazada debe tener efectos legales y útiles que no limiten sus derechos. En este momento se están tomando las fotos respectivas de esta presentación del proyecto de ley presentado por la legisladora Lina Farinango, que lo que se busca es fortalecer el principio de inmovilidad de derechos que tienen mujeres embarazadas. Escuchemos las declaraciones de Emilia Yapasmín. A favor de todas las minorías, las que no han sido atendidas, las personas que siempre han sido vulneradas en sus derechos, más aún las mujeres ecuatorianas. Nosotros, claro que sí, de muchas instituciones en las que no se les protege los derechos que están constitucionalmente establecidos y todo el apoyo y todo el respaldo para la compañera Lina Farinango. Hemos visto que hay muchos asambleístas también, de igual manera, comprometidos con apoyar a los derechos de las mujeres, a los derechos de las personas trabajadoras. ¿Legisladora desde la Amazonía también se respalda la propuesta? Por supuesto, ahora que se viene el Día de la Mujer, estas propuestas son muy valederas y en este caso, pues siempre vamos a apoyar, porque no podemos dejar que se vulneren derechos importantísimos que tenemos las mujeres. Esas han sido las palabras de las legisladoras que han acompañado a Lina Farinango a presentar este proyecto de ley en esta mañana, que como escuchamos, lo que busca es que el tiempo para la presentación de la acción por despido ineficaz sea de 90 días de manera general y también que durante todo el periodo de gestación se pueda presentar la acción de despido ineficaz. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde gestión documental de la Asamblea Nacional. El día de hoy les acompaño Kevin Cruz en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elby Corapa informa. Y al Ecuador se integra, le agradecemos a Camila Villasís por contarnos más de esta propuesta que está impulsando la legisladora Lina Farinango, en donde señaló que es importante que no se discrimine a las mujeres que se encuentran en estado de gestación. También señaló que existe desigualdad en el país, sobre todo para ellas quienes buscan conseguir plazas de trabajo o muchas veces son despedidas. Es importante la igualdad de condiciones, aseguró la legisladora.